¡Hey chicos! Soy Luigi. Os quiero animar a suscribiros a mi nuevo canal. Voy a dejar un recuadro en este vídeo. Si estáis viéndolo en vuestro ordenador, podréis hacer clic en ese recuadro. Si lo estáis viendo en vuestro móvil, no vais a ver ese recuadro. Pero si hacéis clic en esa ventana, podréis suscribiros directamente a mi canal en donde compartiré únicamente... He creado un canal separado para compartir solo ejercicios para agrandar el miembro. Totalmente gratis. Os explicaré, por ejemplo, paso a paso lo que es la rutina de 90 días. Porque hay mucha gente que me pregunta, oye Luigi, ¿cómo se calienta? ¿Cómo se enfría? ¿Cómo se realizan los estiramientos? ¿Cómo se hace el gel? ¿Se puede realizar un 75% de erección o un mayor porcentaje de erección? ¿Qué lubricante debo de emplear? Y un montón de preguntas. Entonces voy a dar todo el lujo de detalles al explicar los ejercicios. Voy a compartirlos prácticamente todos. ¿Vale? Prácticamente todos. Los mejores me los reservo para el curso XXL. Y nada, os animo a que os suscribáis a ese canal. De nuevo, haciendo clic en el recuadro que aparece en este vídeo. O bien, si estáis viéndolo a través de vuestro móvil, os dejaré un enlace en la descripción. Debajo del vídeo. Hacéis clic. Os veo ahí adentro. ¿Vale? Un abrazo. Adiós.